Es una situación que nosotros vamos a darle duro a esta situación, lo estamos haciendo. Sin embargo, ustedes pueden ver que en el caso de la Cardenal Quintero son bandas armadas, son bandas armadas, y estamos trabajando todo el tema de seguridad. En los próximos días ya hemos detenido varias personas que están en la Cardenal Quintero, están bajo investigación, están dando mucha información además. Tenemos identificado a muchas de las personas allí. Allí, por ejemplo, podemos ver también algunas personas en esa fotografía. Vamos a solicitar a la Fiscalía para que los jefes de condominios de allí sean investigados también. Se le apertura una investigación, porque ¿cómo es eso que están arriba en la azotea de un edificio? O son amedrentados o ellos le permiten el paso. Y que nos digan quiénes son los que están allí, si son gente del edificio o son gente ajena a ese edificio. Entonces, no solamente lo vamos a hacer allí, lo vamos a hacer en el rodeo, en el campito.